En los campos de Alcheval, yo he visto la luna buena de San Juan y Averal. Yo he visto la luna buena de San Juan y Averal. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alucinar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alucinar. Perdido en la serra el sol es, no sabe vivirla y por donde andaré. Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré, a mí como más querido, cantaré, cantaré, cantaré.